Bueno, vámonos con el siguiente tema. Bueno, pues resulta que el Loquito López está endeudando al país como nadie. Se cumplen 30 meses desde que López Obrador llegó al poder y, aunque en repetidas ocasiones afirmó que no endeudaría al país, el Banco Mundial reportó exactamente lo contrario. De acuerdo con el portal del Banco Mundial, el gobierno de López Obrador suma un total de 3.855 millones de dólares, casi 4.000 millones de dólares en créditos, mientras que durante toda la administración de Enrique Peña Nieto, los créditos contraídos fueron por la cantidad de 2.331 millones de dólares. José López endeudado casi al doble solamente en dos años a México. Y es una deuda, fíjense nada más lo grave de esto, y la mayoría de la gente ni en cuenta. Esta deuda la pagamos nosotros, no la paga López. López es un ratero que va y firma a nombre nuestro. Y los que nos chingamos pagando somos nosotros los que trabajamos y los que pagamos impuestos. Nada más para que vaya viendo el tamaño de la tiznadera que hace este güey. Lo anterior surge apenas en mayo del 2020, luego que el Banco Mundial notificó a este gobierno que había solicitado un préstamo de 1.000 millones de pesos para apoyar la liquidez en el sector financiero y establecer mecanismos para mejorar el acceso financiero a toda la población. Ay, no me diga. Poca madre de este güey. De acuerdo con el Banco Mundial, el préstamo más reciente que pidió López Obrador fue de 750 millones de dólares. En febrero del 2021 con el número de proyecto P174150 a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mientras que el primer préstamo fue el 28 de marzo de 2019 por un monto de 400 millones de dólares. A la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquera con el número de proyecto P169156. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerda que López primero en campaña y luego cuando tomó posición en sus 100 compromisos, una mamada de esas, dijo, no voy a endeudar al país. No, güey. Hoy ya lo ha endeudado. En solamente 30 meses, casi el doble, de la deuda de Peña Nieto y casi dos veces la deuda de Calderón. Ya no digamos la de Fox, ¿no? O sea, nada más para que vean cómo este ladrón llamado López Obrador nos está llevando a la ruina y todavía no se dan cuenta muchos idiotas que siguen aplaudiéndolo. Vámonos a los comentarios. Francisco Javier Gómez Miranda, gracias Francisco por el superchat. Señor Alemán, ¿qué opina de las compras de la refinería? La compra de la refinería se ha de referir, supongo, a la refinería que hay en Texas. Déjeme decirle que es la única refinería que tiene México en... Es que no sé cómo se le llama esto. Es en asociación con empresas privadas tejanas. Pues es la única refinería que da resultados. Es la única que da utilidades. porque se ve como un negocio. Y claro, la quieren vender porque quieren. Si a eso se refiere, la van a intentar vender porque quieren dinero. Ah, lo acaba de denunciar el presidente. Ah, mire, Pemex compra refinería al contado en Texas, paga 600 millones de dólares a Shell. Ah, bueno, pues ahí está precisamente. ¿Sí? O sea, lo que quieren es pues quedarse con el negocio. ¿Sí? Pero no va a funcionar. Fíjese nada más, cuando ya el petróleo no es negocio porque la mayoría de los automóviles y de los procesos económicos son con electricidad y con gas, entonces México compra la refinería de Texas. No, pues no tiene madre. ¿No? Estamos comprando chatarra otra vez. A este señor López lo vamos a ver en la cárcel por estas decisiones imbéciles. Ya lo va a ver usted. Valentina Arguelles, saludos desde Catedral City, California. Le mando un abrazo. Salude a todos los paisanos que andan por allá. Maravillosos son todos los mexicanos fuera del país. Elsa Cadena Montiel, buenas tardes. Ayer me vacunaron todo bien. Saludos a toda la comunidad. Qué bueno, Elsa, ya la vacunaron. Acuérdese que no se le debe al gobierno, se le debe a nuestros impuestos. Mauricio González Jiménez, buenas tardes, maestro Levan. ¿Quién cree que gana la alcaldía de la Miguel Hidalgo? ¿Romo o Tave? Yo creo que va a ganar Tave, pero para eso hay que hacer pues labor entre todos los que conocemos. Sí, porque Romo es una rata, ¿eh? Lorena Feliza Ponce de León Díaz, saludos desde La Bella Airosa, órale. ¿Eh? ¿Cómo ven? La Bella Airosa. A ver, ¿cuál es La Bella Airosa? Pachuquita. ¿O no? Donde se come de más delicioso. Dulce ojera. ¿Sabe qué se me antojaron? Unos, ¿cómo se llaman estos? Los huevitos de hormiga. ¿Cómo se llaman los qué? Escamoles. Uy, no tienen nada. Hasta me voy de echar unos escamoles, yo creo que uno de estos diez. Vaya usted al cardenal ahí en el centro o hay un cardenal también en el sur que comen esos escamoles maravillosos. Dulce ojera, un abrazo para todos en especial a las familias de las víctimas de la línea 12 del metro. Claro que sí, un abrazo a todas las víctimas. Hay muchos todavía lesionados, les mandamos un fuerte abrazo y no se dejen, por favor. Miguel Ángel García, aquí estamos apoyando a los másters, saludos cordiales. Miguel Ángel, gracias, le mando un abrazo, qué bueno que está con nosotros. ¿Quién más? Metaurinas, sí es Metaurinas, Metal Ruinas, no, Metal Runas, Metal Runas, sí, Metal Runas. Buenas tardes, no, pues ya me lo quitaron. Xavier Pineda, saludos huachicleros confinados cotidianos y pues seguimos algunos todavía confinados. De modo, ahí está Metal Runas. Buenas tardes a todas las personas, los chairos no califican como personas, son moluscos. Son moluscos. No, bueno. José Gómez, excelente inicio de semana, máster alemán y staff huachicolero inteligente, claro que sí. Gracias, José Gómez. León Roderrigo, Udapilleta Bernal. En eso de la pandemia sí le doy la razón al peja idiota, primero los pobogas, los primeros en morir, primero sin medicina, claro. Por cierto, que se volvió a aventar la tontería de que hay desabastos de medicinas. Ah, porque hay un complot en su contra. Este güey no tiene vergüenza ni madre. Luis Barajas. Saludos, señor alemán. Luis, saludo. Gracias. ¿Quién más? David Alcázar. Buenas tardes, máster alemán. Siga diciendo sus verdades al loco de Palacio. Sí, para empezar está ya completamente pirado. Eso de que compraron la refinería es verdaderamente una atrocidad y nuestro dinero otra vez tirado a la basura. Chinga.